¿Por qué te metes en estas movidas? ¿No te pagan? ¿Te juegas que te detengan? ¿Por qué? ¿No lo sabes? No. Por el saludo. ¿El saludo? Sí. Me ocurre al menos una vez en cada fiesta. Alguien se me acerca y me dice, gracias por hacer que esto sea posible. Lo necesitaba. Ha significado mucho para mí. Me saludan y yo les saludo. ¿Eso es todo? Eso es todo. Hola, chicos. Lo siento. Se me ha hecho tarde. ¿La fiesta ya ha muerto o qué? ¿Se me ha hecho tarde? ¿Se me ha hecho tarde? ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.